El amigo que Belinda intentó salvar y la rechazó el pasado 27 de agosto. El canal de Jordi Rosado subió un video que para muchos simplemente trató de una gran revelación, ya que en este caso se encontró con el actor de telenovelas infantiles, Fabián Chávez. Sino que dentro de cómplices al rescate, el actor Fabián Chávez dio vida a Joaquín, un personaje que tenía bastante interacción con Belli dentro de la trama, como tan bien fuera, haciéndose grandes amigos. En conversación con Jordi, el actor recordó la ocasión en la cual iba a salir de gira con Belinda, antes de que se alargara la duración del programa. Se supone que la telenovela terminaba en el capítulo número 100, hicimos 180. Cuando iba a terminar, Rocio Ocampo siempre hacía la gira de las telenovelas. Quisieron aprovechar el momento para que Belinda hiciera la gira sola, comentó el actor de primera forma, recordando que Belinda firmó alrededor de 100 conciertos con Ocesa, sino que inclusive se ofreció para llevarlo a Fabián Chávez para su tour. Un momento realmente importante, ya que en medio de todo esto, Fabián Chávez se sentía bastante incómodo en la productora, ya que sufría un acoso bastante constante. A mi papá le llamaron la mamá de Belinda y nos dice, queremos que Fabián se venga con nosotros a la gira, éramos yo, Belinda y sus cómplices, que no eran del equipo de producción, relatarían parte Fabián. Sin embargo, la productora reveló que alargaban la serie, lo que directamente impediría que iría con la cantante del sapito. Nos avisaron que la telenovela se alargaba 80 capítulos, pero Belinda ya estaba firmada con Ocesa, me ofrecen cierta cantidad más un coche del año para irme con ella, explicó en parte Fabián, decidiendo finalmente quedarse con la televisora. Fue una decisión muy complicada, porque en ese entonces ya me llevaba bien con Belinda, entonces me quedé en la tele. Por supuesto se enojó el equipo de la cantante y Belinda me dejó de hablar. No obstante, a pesar de aquella situación, el actor asegura que todo ocurrió cuando eran bastante jóvenes y que en la actualidad no hay mala relación, aunque sin duda la conexión que tenían jamás se va a recuperar. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si no te quieres perder nada, suscríbete a este canal, déjame tu me gusta y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada. Mi nombre es Carto y nos vemos hasta el siguiente video. Hasta luego.